Dios le bendiga a todos. La oración es la llave que nos abre los tesoros de la misericordia y las bendiciones de Dios. Es la clave que nos encierra bajo su protección y salvaguarda. Oremos por nuestras familias, oremos por nuestra ciudad, oremos en todo tiempo. Oremos sin cesar. Cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. El buen pasto. 94.9 En San Francisco Gotera, un lugar para disfrutar de una rica pizza, Sassar Pizza. Ven y disfruta de comida italiana y mexicana. Además, nuestra pizza en cualquiera de sus especialidades. Peperoni, salami, hongos, queso mozzarella. En sus tamaños, personal y gigante. También te ofrecemos pan con ajo, tortas, burritos, nachos, hamburguesas. En bebidas puedes disfrutar de nuestros licuados de fruta de temporada. 100% naturales. Todo nuestro menú está elaborado con ingredientes de calidad internacional. Visítanos en nuestras dos sucursales. Sucursal número 1, frente al parqueo de Super Selectos en San Francisco Gotera. Sucursal número 2, en 4ta calle Poniente y 1ra avenida Sur, barrio La Soledad número 4, frente al centro judicial de San Francisco Gotera. Para servicio a domicilio, llámenos a los teléfonos 2654-1455, 2556-1242 y 7592-9209. Gran promoción por tiempo limitado. Una pizza familiar, más ola de litro y medio a solo 10 dólares. Solo en Sassar Pizza. Comfort Ferretería te ofrece productos en materiales de construcción, herramientas en las marcas Total e Ingo, pintura en la marca Corona. Contamos con material eléctrico en las marcas Eagle, Feldosh, Amanco, Piscino y Condumex. Comfort Ferretería te invita a que seas parte de nuestro crecimiento. Puedes registrarte como electricista, fontanero, albañil, carpintero, estructurista, entre otros, y adquiere nuestros descuentos especiales. Puedes aplicar para crédito después de tu tercera compra. Consulta para mayor información. Estamos ubicados en entrada principal de Yolai King, barrio El Centro, sobre la calle Ruta de Paz, que conduce de Gotera a Perquín. Te atendemos de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Sábado y domingo, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Puedes llamarnos a los teléfonos 2680-6518 y 7296-7402. Visita nuestra página de Facebook e Instagram como Comfort Ferretería. Tu satisfacción es nuestra prioridad. Comfort Ferretería, cuida de sus clientes, no pagues extra o para nuestros precios. El doctor Walter Alexander Salvador Santamaría, especialista en medicina interna. Ofrece consultas a jóvenes y adultos, especialista en pacientes diabéticos, hipertensos, enfermedades de la tiroides, enfermedades reumatológicas, Enfermedades del corazón, colesterol alto, convulsiones, anemias, dérame cerebral, asma bronquial y gastritis. Toma de electrocardiograma, examen del corazón y evaluación preparatoria. Se alquilan concentradores de oxígeno y cama hospitalaria. Horario de consulta, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 a.m. Citas todo el día. Doctor Walter Alexander Salvador Santamaría, le atiende en Colonia Los Almendros, avenida El Bambú, número 20, frente a Ferretería San Francisco, en San Francisco Gotera. Para mayor información, llámenos al 2654-1749. Doctor Walter Alexander Salvador Santamaría, se pone a sus órdenes. Hola, deseo que estés teniendo bendecidos momentos de vida. Te habla el doctor Armando Herrera y te aconsejo que no estés en casa sintiendo como el problema dental que presentas se hace más grave al aparecer dolor e inflamación. Así que te invito a que vengas a realizarte un diagnóstico gratuito en mi clínica y poderte ayudar realizando un buen tratamiento. Recuerda que estoy ubicado frente al Parque La Concordia, en Tana Sayonara, local número 6. Mis teléfonos, donde me puedes consultar, serían el 613-3387 y el celular o WhatsApp 7570-8836. Recuerda, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Número 16, media cuadra al oriente del Parque La Concordia, en San Francisco Gotera. Llámenos al teléfono, 2654-0749. Funerales La Florida, nació para servir, no para competir. Búsquenos en Facebook como Funeraria La Florida. Para aquel que está en Cristo, el morir ganancia es. Osa Constru, somos tu mejor opción. En San Francisco Gotera, te ofrecemos enchapes, fachadas, accesorios y manos. Contamos tu actitud con tu ganancia y a tu vida. En el área de Ingeniería y Arquitectura. Visítanos, estamos ubicados contigo a Suministros de Morazán, Cantón del Norte, sobre la calle que conduce hacia Perquín. Llamarnos al 2654-1268. Solo en Osa Constru. Veinticuatro horas al día, fluyendo música y bendición. Radio El Buen Pastor, apacentando la grail de Dios. La Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas de El Salvador, Cantón Candelaria Arriba, Sociedad Morazán. Le hace la cordial invitación a la campaña evangelística, porque nada hay imposible para Dios. Los días viernes 15 y sábado 16 de diciembre del presente año. A partir de las dos y media de la tarde, en el predio de la Escuelita de Candelaria Arriba. Ministrando la alabanza, Duo Manasés. Y el solista Oscar Ruiz. Predicando la palabra de Dios, desde Guatemala, el evangelista internacional Oscar Ruiz. Dios quiere perdonarle, Dios quiere cambiar su vida, Dios quiere salvarle, Dios quiere restaurarle. Le esperamos, desde ya le damos una cordial bienvenida. La Iglesia de Dios, en Sensembra Morazán, realizará un poderoso culto evangelístico. El día miércoles 20 de octubre, a las 2 de la tarde, en adelante. En el barrio Las Flores, en la entrada principal hacia el cementerio general de Sensembra. En la alabanza, el ministerio local. Predicando la palabra de Dios, Ruth Noemí. Ven y glorifiquemos juntos al poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y contempla tu majestad, y el restandor de tu gloria. La Iglesia Apóstoles y Profetas del Salvador, estará realizando dos campañas evangelísticas. Los días 26 y 27 de diciembre, en los patios de San Lucas Gualocopti. A las 3 y media de la tarde, en adelante. Predicando la palabra de Dios, el pastor y evangelista, José Gregorio Amaya. Porque el banquero lo hace, hace al hombre vivir con un propósito y con un destino firme. Ministrando la alabanza, Grupo Renuevo, desde San Simón. Su pesta es por mí. Y el Grupo Los Olivos, de Altos del Aguacate Corinto. Seguridad es mejor que la vida. La siguiente campaña evangelística se estará realizando. Los días 28 y 29 de diciembre, en el Parque Central de Perquín. A las 3 de la tarde, en adelante. Predicando la palabra de Dios. Pastor y evangelista, Joel Ernesto Bonilla. La vida eterna está en Cristo. Ministrando la alabanza, solista Rudy Martínez. Y el dúo, Josué, de Gualocotti, el pastor, Buenaventura Castro y la congregación te darán la bienvenida. Te esperamos. Poderoso culto estará realizando la Iglesia Póstoles y Profetas Epecios 2.20. Remanente fiel. El día martes 19 de diciembre de 2023, en Redondel de Colonia Las Flores. A las 6 de la tarde, en la alabanza, dúo Cimiente Escogida. En la poderosa palabra del Señor, pastor y evangelista, Otoniel Vargas. Pastor José Domínguez y la congregación le estará dando la bienvenida. Él es mi amigo, mi fiel amigo. Vamos creciendo cada día más contigo para seguir apacentando el Grey de Dios. Participa con tu ofrenda voluntaria en la Radiotón. ¡Vinquite! De Radio El Buen Pastor. Cada uno ve como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Radio El Buen Pastor. Noventa y cuatro punto nueve FM. Nadie sabe el día.